Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el automovilista canadiense Lance Stroll porque Lance Stroll prepara el especial fin de semana de Imola con una prueba privada y bueno, como sabemos el automovilista canadiense pudo dar unas cuantas vueltas a esta pista normal italiana que va a volver a ser la sede oficial de un gran premio de Fórmula 1 después de más de 10 años y que además será también la sede oficial del nuevo evento llamado Gran Premio de la Emilia Romagna y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 va a visitar para el siguiente mes de noviembre por primera vez desde la edición 2006 del Gran Premio San Marino el Autódromo Internacional Denso y Dino Ferrari por eso y para empezar a tomar referencias respecto a este trazado normal el competidor canadiense Lance Stroll realizó un test privado en el circuito normal de Imola bueno, como sabemos el nuevo Gran Premio de la Emilia Romagna que tendrá como sede oficial al trazado normal italiano de Imola va a ser el primer fin de semana de dos días en la Fórmula 1 quitando toda la actividad del viernes y reduciendo los entrenamientos libres de 3 a 1 solo por lo que los conjuntos y los competidores van a tener menos tiempo para aclimatarse a una pista totalmente nueva para las actuales máquinas bueno, sin embargo, el canadiense Lance Stroll ya ventaja en algo a todos sus competidores si bien es cierto que la Fórmula 1 prohibió a los conjuntos hacer pruebas privadas en las nuevas pistas que van a formar parte del revisado calendario de la máxima competición mundial del automovilismo dicha norma no decía nada en el caso de los mismos corredores bueno, y por eso mismo la automovilista canadiense contrató un viejo monoplaza del conjunto prema de la antigua categoría GP2 para realizar una prueba privada y poder dar unas cuantas vueltas al circuito normal de Imola esta misma presente semana el evento tuvo lugar a puerta cerrada en la ya mencionada pista Autódromo Internacional Enzo Edino Ferrari y por ello nadie pudo conseguir ningún dato más o fotografías al respecto bueno, según lo que dice este medio, Caran Driver y bueno bueno, y por otra parte y para que se termine Otmar Safnor quien es el CEO de Racing de la compañía o sea de la o sea de la de la escudería Racing Point ha hablado sobre la actual confianza que tanto Racing Point y Aston Martin tienen con Lance Stroll y bueno, esto fue lo que se dijo Lance Stroll es todavía joven y solo está en su segunda temporada y solo está en su segunda temporada en el equipo está en ascenso y disfrutando de su año más fuerte en el deporte hasta ahora está demostrando claramente su talento y merece plenamente su lugar junto a Sebastián el año que viene y con esto me despido adiós, camifuera, chao